Vamos a escuchar repercusiones ahora en Brasil, después del partido caliente, el técnico Pirata y el presidente Pirata hablando de lo que ellos entienden, un perjuicio grande a Belgrano, lo que le impidió volverse a Córdoba con un punto muy importante. La serie se define el próximo jueves, aquí en el Estadio Kempes, con una derrota parcial para Belgrano, tiene 90 minutos para darlo vuelta. Las repercusiones, la escuchamos. No hace falta, no hace falta no cobrar justamente con un equipo como este que tiene quizá un presupuesto 20 veces a Belgrano. Nosotros jugando hoy con chicos de 18, 19 años, primera vez que jugamos esta etapa de Sudamericana, no hace falta. El segundo gol la verdad es una vergüenza. Hay un empujón de Leno, lo pueden ver 40 veces si quieren, hay un empujón de Leno primero a Chavarría y el árbitro solamente mira la siguiente jugada, que también es dudosa. Pero el empujón primero viene del jugador de Paranaense, entonces una vergüenza que no hayan, que hayan cobrado ese fútbol porque tenían que haber cobrado el primero antes. Amargado, amargado porque creo que no era el resultado, verdaderamente el segundo gol anulado nosotros verdaderamente me da, lo he visto después la repetición y se tira 30 segundos tarde. ¿Qué pasó en la repetición de esa jugada que viste? Nosotros no lo vimos. ¿Qué viste? No, primero es full a Chavarría del mismo jugador y cuando gira se tira 10 minutos después que dicen que lo toca. No, la verdad que no sé por qué lo manda el VAR a ver. ¿Qué sensación te queda? La sensación que hay que darlo vuelta, lo podemos dar vuelta, hemos demostrado que lo podemos dar vuelta. Seguramente el estadio Kempes el jueves que viene va a explotar. Con la ayuda de la gente seguramente vamos a dar vuelta la serie.